¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo videíto más y ahora sí, duelo de eliminación, de supervivencia y de eliminación, esto se está poniendo bastante intenso y desde ahorita déjenme decirles, abrir un paréntesis aquí antes de que empiece este chisme, pues que la verdad hay rumores bastante fuertes circulando, hay muchos chismes se los voy a decir, si no quieres saber lo que podría pasar o lo que va a pasar en el siguiente episodio, de antemana disculpas y este es el momento pues para que se pueda pasar. Y que salgas, te invito a salir si es que no quieres saber para que después no mandes reclamando o si te gusta esto también, la mala vida como dicen, pues velo ya después me reclamas, no pasa nada, yo aguanto bala. Entonces lo que se viene es el duelo de eliminación, primero pues se va a competir en el circuito morado, hasta ahí vamos bien, con tendientes contra famosos, el que pierda pues va a tener nuevamente otras pruebas para llegar a un duelo final donde un atleta va a salir, el exatlón reclama a su primera víctima en la primera semana. Y aquí es donde entran los rumores porque se dice fuertemente que el equipo azul estaría dando la campanada y estaría dando uno de los golpes más certeros en la primera semana y que muchos no esperan, es decir, ganar el duelo de eliminación. Estarían ganando y estarían dejando al equipo rojo, al equipo de famosos sin un integrante, es decir, uno tendría que salir y sería de los rojos. Pues nuevamente lo repito, son rumores y ahí es donde viene pues lo que está realmente intrigante, no sé cómo decirlo, no sé cómo tomarlo, no sé qué pensar, porque se habla de que al duelo final llegarían Mau y Kevin Rojas. Oscar y Kevin Rojas llegarían al duelo final y es que Mau es uno de los más rápidos, ha demostrado ser una bala, pero el Kevin ha entregado puntos y ha dado una buena actuación. La verdad es que yo cuando entró a Extatlón dije no la va a hacer, no la va a armar, va a pasar como con Picolín, como con Boso, nada que ver con lo del pato que llegó hasta la final. Dios dije eso, pero me ha callado la boca y ha hecho las cosas bien, ha entregado sus puntos y Mau pues la verdad yo me atrevo a decir que a lo mejor has hecho más puntos que Mau, no lo sé quién lleve la estadística que me diga. Pero la verdad es que si sale Oscar y Kevin Rojas como dicen los rumores, qué triste sería en lo personal si siento como feíto, ¿por qué? Porque pues ha hecho una buena actuación y ni modo, si pasa eso así son las cosas amigos, ya saben son rumores, esto es lo que se menciona, esto es lo que se dice. Aquí vamos a dejarlo, ¿qué opinas acerca de todo esto? Porque el circuito morado se ve que va a estar muy pero muy bueno, muy intenso. Vemos esta especie de telaraña ahí que va a dejar atrapado más de uno, tienen que sacar una argollita, en fin, en fin, una auténtica pachanga se va a armar y un capitulazo, el que no se espera. ¿Quién más ya no aguanta a ver Hexatlón? Dale like en este momento a este video si tú ya estás ansioso de saber qué va a pasar, si se va a cumplir esta predicción, esta filtración, este chisme, este spoiler o simple y sencillamente pues no va a ser de esa manera. Vamos a dejar el video aquí, si te gustó te invito a que te suscribas, active la campanita para que te avise cuando suba un nuevo video, donde quiera que andes no olvides sonreír y cerramos transmisión. Bye. ¡Suscríbete!